El libro de los números En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al mar rojo para rodear el territorio de Edom Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan y agua y estamos hastiados de esta miserable comida Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente como esas y levántala en un palo El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado Escucha, pueblo mío, mi enseñanza Inclina el oído a las palabras de mi boca Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado No se olviden las promesas del Señor Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor No se olviden las promesas del Señor Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza No se olviden las promesas del Señor Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no nos destruía Una y otra vez, reprimió su cólera y no despertaba todo su furor No se olviden las promesas del Señor De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse En cambio, renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz, como morían los criminales Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Spicodemo Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que por medio de él El mundo sea salvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!